No me corresponde a mí, la verdad más bien eso pregúntenselo a ellos. ¿Adrián Uribe considera a Horacio Pancheri un buen partido para su ex? Durante varios meses hubo fuertes rumores de que Adrián Uribe y Marimar Vega habían retomado su historia de amor, pero recientemente se ha dicho que la actriz ha comenzado un nuevo romance con Horacio Pancheri, por lo que el mismo cómico es quien acalla todas las especulaciones. Uribe dejó en claro que no tiene por qué opinar sobre la vida de su expareja, afirmando que en lo particular está muy bien, enfocado en su trabajo y disfrutando la vida. Estoy perfecto, estoy feliz, estoy muy tranquilo, no tengo absolutamente nada que opinar de nadie, o sea, solamente te puedo decir que yo estoy muy bien y yo estoy ahorita enfocado en mi trabajo. Además, explicó que hace un tiempo que no ve a Marimar Vega, pero que sin embargo siempre tendrá los mejores deseos para ella. Puntualizó que ya es costumbre el hecho de que lo sigan vinculando y cuestionando con su antigua compañera sentimental. Ahorita no la he visto, ya tiene un tiempo que no la veo, la verdad, pero bien, o sea, siempre yo le voy a decir lo mejor a ella. Manifestó su pensar sobre la publicación que hizo en redes sociales su amiga Consuelo Duval, en donde a través de un video se escucha al actor cantando una profunda canción de José José, señalando que no dedicó la canción a nadie en especial. El intérprete de El Víctor en la comedia Nosotros los Guapos recalcó que no tiene ninguna relación con Marimar Vega y cuando se le preguntó sobre si considera que el actor argentino Horacio Pancheri es la pareja idónea para su ex, seriamente insistió en que no debe dar comentarios de ese tema. Eso no me corresponde a mí, la verdad, más bien eso pregúntenselo a ellos, yo no tengo absolutamente nada que opinar. Finalizó contando que hace unos días presentó un cuadro de indigestión del que se está recuperando, pero que no tiene nada que ver con la peritonitis que vivió hace un tiempo atrás. Es una infección de algo que me cayó mal, de que comía ya, y con el calor, normalmente cuando comes pescado crudo, comí pescado crudo y yo creo que eso fue lo que algún pedazo que estaba malo me hizo. Además que sí, ayer sí me dio una infección, yo dije voy a tener que grabar con pañal mi última cena. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video.